¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo voy a ser una veterinaria y voy a ayudar a todos mis manitos ¡Pororo! ¡Li-ma-ni-tos! Y también que que queremos hacer que está bien y está healthy y que tenemos una buena idea Vamos a ayudar a todos Vamos a ayudar a esto ¿Estás bien? ¡Oh, oh, oh! Nos duele la pancita Entonces vamos a hacer eso ¿Y ese qué es? ¿Un perrito o qué es? Un perrito ¿Un perrito? Sí ¿Un perrito? ¿Un perrito? ¿Un perrito? Sí Es como un perro ¿Como tu perro? ¿Cómo se llama tu perro? Luna Vamos a hacerla, Luna ¿Les quieres mandar un saludo a la gente de Guatemala? Un saludo para todos los que están aquí ¡Hola! ¿De pronto los vas a ir a visitar? Sí ¿Sí? ¿A quién vas a ir a ver allá en Guatemala? Sí Sí Abueli y... Abuelo y... ¿Quieres saber? Sí Ok ¿Y el abuelo Tarillo que tiene para allá para ti? Un perrito ¿El caballo? ¿Qué más? ¿Vas a caminar a otro? ¿Ah? ¿Vas a caminar a otro? Sí, este ya está pero que aquí se fijará a tener un perrito No, 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 no... No, 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 no... No, no... No, 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 no ¿Qué más vas a hacer? Dice que es un hilo elefante Sí ¿Qué te pasó? Oh, le doy el alcalde No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... ¿Y le vas a detectar una medicina al elefante? Sí Sí, pero él va a tener una... No le va a gustar ese. No, no le va a gustar, le vas a poner una vacuna. ¿Y tú eres Chapina o salvadoreña? Salvadoreña. ¿Eres salvadoreña? ¿Todos los fans que me vean? Aquí estás. Aquí estás, ok. ¿Vives? Wister, Massachusetts. ¿En Estados Unidos? Sí. ¿Pero no eres Chapina? No. ¿De dónde eres entonces? Salvadoreña. Y Guatemala. ¿Y Guatemala también? Sí. ¿Y hablas bien español? Sí. ¿Y hablas bien español? ¿Y inglés también? No. No. No, no. Estás bien. ¿Ya tienes la medicina a eso? una marca eso es para tener control donde quiera que vaya entonces podemos hacer algo de verdad porque aquí podemos llamar una veterinaria creo que no tu eres la veterinaria si llamas a mi y me llaman los hermanos no pues si te llamas a ti esta mala esta mala esta mala para la piel si si esta nieve no les quieres contar a tus amigos que vas a ir a deslizarse un día esto en la nieve si te gusta la nieve si si y a tu papá le gusta también no a papá no le gusta no si cuando fuimos allá se... se... si ah y estaba orando como un bebe mmm mmm y a que grado vas a que escuela a que escuela ehh a second o frost hmm a second o frost a primer año o segundo año a primer año no a primer año no ah a primer año porque estuve ahí 7 6 tu eres un 6 tu eres un 6 ok ok vas a curar a otro si ya estuvo o que vas a hacer? ah ya estoy venido con esta pero que el otro día necesito venir y no voy a estar aquí mmm entonces voy a voy a elegirle a alguien que ahí si me puede como venir y ayudar a esta piso no ok pero también se quedó aquí para... para que podamos saber que... también de que está tomando ooooh porque si tomas algo mal es que está mal y necesitamos ahí repararlo ok porque mira estaba... estaba tomando un niño mmm y ahora ya me está tomando repararlo ok ok ooooh un pequeño venado si tienes que esconderlo porque tu tío va a ser gente si no lo va a... te lo va a comer nooooh 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 ok que te paso? mmm le duele una patita dice ya es es no seas feliz no seas feliz también no sea feliz me ves que muchas dejas ¡ah! lo vas a cuidarme me ves voy 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 oh yo tenía esta hayme con mucho gusto ¿Y cuál es su nombre, doctora? Editha Cariesa ¿Esta es la doctora Editha, no? ¿Y quién es el que manda en esta casa? Dios Dios ¿Ya está curado? Te vamos a comer el otro Oh, es un pequeño panero Sí Y ya puedes saber que ya está teniendo No, ya está teniendo ¿Cómo se llama más que aves en español? Una zanahoria Sí Entonces, ella va a tener algo más Entonces, estamos haciendo esto que queremos saber el mundo igual Y que no tome alguien más Oh, oh Ay, se tiene que estudiar entonces Tienen muchos animalitos Y esos animalitos, ¿de dónde son? ¿Quién los ha comprado? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? No me trae Ay, 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 ¿este? Ay, no me voy a subir de colores No le va a gustar Tiene rara la piel ¿Quién tiene un amor aquí? Mmm, tiene un amor Un corazón Ya le ponieron la pez Mmm Es un osito bebé Empezar a llorar Bye Y dale like A esto y si ni usan Yo te he de baño Bye Bye